Mientras Gaviota y Sebastián iban en el carro, Gaviota le descubrió un cassette que decía casiones para Sebastián. Gaviota se enojó mucho porque dijo que debió requisarlo antes de que él se llegara de su casa. Sebastián dijo que ese cassette era él porque ella le había escrito que eran casiones para Sebastián, pero Gaviota empezó a pedírselo. Sebastián le pregunta a Gaviota que cuánto tiempo va a estar en la región. Esta le dice que si es que no la echan de la asociación, pero Sebastián le dice que no la van a echar, que puede que sí cambien algunas cosas. Sebastián le dijo que ya le había advertido a su familia que lo mismo que podían hacer después de todo lo que le habían dicho a Gaviota era dejarla en paz y que si no era así no volvieran a contar con él que para él la familia se podría acabar. Gaviota le dijo que él se dio cuenta de lo que les exigió porque ellos ahora no van a estar tranquilos sabiendo que ella está trabajando en la asociación. Gaviota le dijo que con su familia sí le parecía bien, pero con doña Luciano por el estado en el que ella estaba y más que él le había dicho que ella no había participado en el complot. Sebastián le recuerda a Gaviota el pacto que tenía con Lucía, que le dijo que no iba a tener nada con Gaviota porque estaba con ella y Gaviota le dijo que quería ser muy sincera con él, que él ya quiere estar dentro de la asociación y que además ella había pasado mucho trabajo cuando salió de café de sport y que está feliz porque está trabajando con el café, que eso la hace muy feliz. Lo mismo que lo hacía él trabajar con el café. ¡Gaviota! ¡Gaviota!